Dicen que las grandes crisis traen grandes aprendizajes. La pandemia nos enseñó que podemos continuar viviendo de lo que queremos, de nuestras ideas e incluso potenciarlas. Lo que suponía una crisis para algunos se convirtió en una oportunidad gracias a que decidieron evolucionar su negocio al mundo digital, convirtiéndolo en una vitrina que muestra lo mejor de sus productos. También en un espacio en donde se pueden hacer transacciones y mejorar su servicio. Con el programa Vende Digital buscamos que más personas potencien sus negocios, mejorando su productividad y su oferta de bienes o servicios, fortaleciendo con formación y acompañamiento las habilidades digitales de los empresarios. Para lograrlo, contamos con dos líneas estratégicas. Vende en línea, que brinda acompañamiento virtual a comerciantes y empresarios MIPIME para comprender el ecosistema del comercio electrónico, capacitando en pagos digitales, e-commerce y diseño de estrategias comerciales. Y tiendas virtuales, que permite a las MIPIME y o comercios implementar su tienda virtual con toda la cadena del comercio electrónico. Y la adquisición de competencias básicas para su uso y apropiación. Es con hechos como estamos promoviendo la transformación digital en los modelos de negocios y apoyando la reactivación de la economía. Vende Digital, tu vitrina comercial en el mundo. Conoce más en www.mintic.gov.co Mintic, el futuro digital es de todos.